Para restar o sumar fracciones, usualmente tendríamos que multiplicar así en diagonal y luego los de abajo. Pero siempre que debajo son iguales, todo se hace más fácil. Solo copiamos el que se repite abajo una vez y arriba como aparece 4 menos 1 sería 3. Ahora, ¿se podrá simplificar esto? O sea, ¿se podrán dividir estos dos entre un mismo número? No, ¿verdad? Por eso ahí termina. Ahora, ejemplos con denominadores distintos en las pantallas finales.